Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, 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 esa negra linda Que me tiene loco Y que me come Poquito a poco Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda Que me tiene loco Y que me come Poquito a poco Esa negra preciosa Y esa negra linda Esa negra linda Que me tiene loco Y que me come Y que me come Poquito a poco Ay, mi negra linda Nunca me dejes Ay, mi negra linda No me abandones No me abandones ¡Gracias!